Bueno, pues en primer lugar presento el juego Tai Chi Shifu, que entre varias novedades, pues una es que está hecho íntegramente en Huesca. El creador Andrés Pascual soy yo, es el que lo ha creado. Judith Vidal ha sido la ilustradora y Escribo Editorial, otra empresa de Huesca, es la que ha hecho todo el trabajo. Otra de las novedades es que no conocemos ningún juego de mesa de cartas, ni en España, ni en China, ni en ningún sitio. Que esté basado en el Tai Chi. Juegos de cartas hay muchos, pero que estén basados en el Tai Chi no hay. ¿Qué más? Las cartas están en español y traducidas al chino. Todo el juego está traducido al chino. Las instrucciones no, porque no cabían. Teníamos que meter las instrucciones todas aquí para poder jugar y si lo traducíamos al chino no se podía. Pero desde la caja, que la tenemos allí, con un proverbio chino, no voy a decir lo que pone para que cada uno pueda traducirlo, hasta todas las cartas, 170 cartas, 170 cartas con valores positivos, valores negativos, con beneficios del Tai Chi. Y lo que luego veremos que se consigue con las cartas, las posiciones que hay dentro del Tai Chi. 170 cartas maravillosamente ilustradas, donde se pueden ver detalles impresionantes. Y aquí estarían las cartas que hay que conseguir, las distintas posiciones que tiene el Tai Chi. La palmada alta, la forma de inicio, empujar, tensar el arco, manos en alto. Es decir, una veintena de posiciones para que el que sepa practicar Tai Chi las va a reconocer y el que no pueda adentrarse dentro del mundo del Tai Chi. Este juego mantiene también estrategias, es decir, no se trata de jugar a las cartas, sino que hay que pensar un poquito. Por eso el Tai Chi que desarrolla la capacidad intelectual, pues hemos metido una serie de normas que habrá que aprenderse para que se pueda jugar a una estrategia. No simplemente sea coger, robar cartas, sumar cinco y tira, sino que podamos tener una estrategia. Hay un dado que, sumado a una de las cartas, nos genera también la forma de hacer que el contrincante se le puedan quitar cartas. Es decir, hay un montón de cositas detrás ocultas del juego que, claro, solamente se pueden ver si estamos jugando con él. Hay cosas como la concentración, la estabilidad, positivas que nos genera el Tai Chi. Otras negativas como son la vanidad, la pereza, la soberbia. Es decir, de cara al día de hoy que tenemos el móvil para todas las cosas, el poderte enfrentar a un juego que te hace pensar y que te genera unos valores que día a día se están perdiendo, porque cuando vemos a los niños que están todo el día con el móvil y la perseverancia, el compañerismo, virtudes que antes teníamos todos, el respeto, se van perdiendo porque nos escondemos detrás de un móvil. Este juego pretende sacar a la luz que esas virtudes que todos teníamos de niño puedan estar ahora presentes. Las normas de este juego, voy a desvelar un poquito porque hasta esta tarde no se podían desvelar, consisten en que a partir de cinco cartas, por ejemplo, vamos a coger estas cinco cartas que tenemos aquí, voy a apartar un poquito. En cuanto tú tengas cinco o más puntos, por ejemplo, cuatro y tres, siete puntos, estas dos cartas las puedas sustituir por una de estas, de las que se llaman las cartas de entrenamiento, sustituirlas por una carta de la forma. Esta carta te la vas a guardar tú y cuando hayas terminado de cambiar cartas, robarás una del montón, robarás una y te la quedarás. Las pongo boca arriba para que se vea la dinámica del juego. ¿Hay cartas negativas? Sí, estas cartas negativas luego con una estrategia, con esa carta que hemos visto aquí, con el dado o con otra carta, servirán para que le hagas restar al compañero o a los demás compañeros sus cartas positivas. Estas cartas que nos hemos guardado aquí, que son lo que vamos a necesitar. Es decir, cuando yo tenga una secuencia de cinco cartas distintas, cinco cartas distintas, pues pueda conseguir ganar la partida. Estas cinco cartas por sí solas, pues no nos dicen nada, pero cuando se practica Tai Chi sabemos que tiene que haber las técnicas o fuerzas que están en todos los movimientos. Luego, para poder hacer bien una forma de cinco movimientos de Tai Chi, necesitamos dos cartas, dos fichas técnicas, dos fichas de E. Y todo esto va a estar escondido para que el rival no pueda ver lo que tenemos. Se puede dar la casualidad de que yo tenga cartas repetidas y pueda tener más de las cinco que necesito. Entonces, ahí entraríamos en una estrategia de ocultar al adversario realmente los valores que tengo.